...transportes con el presidente que tenemos. ¿Cómo se puede todavía volar de nosotros, señor? Debería de bajarse y ponerse por allá a hacer otras cosas. No a estar estafando gente y a estar vendiendo votos por 500 pesos a la gente mayor, comprándola para que el país siga mediocre. Ya no queremos su partido. No queremos sus sonrisos hipócritas. No queremos eso. Que no les cabe en la mente, que no están hartos de vernos la cara. No están hartos. ¿De dónde más quieren seguirnos robando? Condiciones pésimas, salarios mínimos deplorables. Porque uno usted se pone a comer con un salario mínimo de la gente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque viene aquí a la gente mayor a hacerle cara bonita. ¿Por qué? Porque nos mienten así que tenemos cara de pendejos. Por eso se burlan de nosotros. Como siempre se han burlado. Y no les basta. No les basta. Ya estamos hartos. ¿Quién no entiende? ¿Cómo se atreve usted como persona íntegra irle a ese partido que es un estafador? ¿Cómo se atreve? ¿Puedo proceder a la luta? Sí, sígale, por favor, ya no, sígale. Señora, se está agarrando el volante, ¿no? Muy bien, ¿qué? ¿Cuáles son sus argumentos, señor? No, no le permito, porque no me interesa nada de su partido. Son puras mentiras, corruptos, sinvergüenzas. A México no, nada más ven el, no lo quieren al país. Nada más ven el beneficio del robar, robar, robar. Y no están hartos de robar. Ven de nuestro país. Ver a la gente muerta de hambre en las calles. Y ustedes no tienen sentimientos. Estos, ¿cuántos indigentes no van y se los agarra la Claudia Pavlovich y los llevan y en camiones, porque yo he hablado con gente así, que son indigentes, para desaparecerlos los van y los tiran como perros. O los dejan encerrados allá en camiones, en los pueblos. Matando a gente para que se le desaparezcan los indigentes. Todas esas cosas y muchas más. La señora nada más entró a tener su mina. A estar estafando gente. Nada más es lo que hacen. Y ya estamos hartos. Ya estamos hartos que votemos con otros partidos y que a fuerzas la corrupción y la mafia tan grande que está en el poder y nuestro voz, nuestro voto no es válido. Al final te cuentas. Van y plantan ustedes a la gente que se les da la gana por la maldita mafia que está arriba en el poder. La política corrupta. Sinvergüenzas. Eso es lo que son. Unos malditos sin sentimiento, sinvergüenzas. Explotadores. Nada más se entren a ver que roban. Y no se cansan de robar. ¿Por qué? Porque si no es usted, no va a dejar la oportunidad a otro que le robe. Que robe igual. Nada más están viendo la ambición por el poder. El hambre que tienen. La avaricia que tienen. Por joder a la gente. Por joder a su propio país. Por joder a estátos enился. Está enojado. No, no. No, no. Por joder a su propio país. Por joder a su propio país. ¿Por qué la gobernadora no se sube al transporte público? ¿Por qué? ¿Por qué prometen y le incrementan un peso que para mucha gente un peso al mes es mucho dinero con los muros salarios mínimos? ¿Por qué no vienen y ven las condiciones en que viaja la gente aquí? Que meten a hacer como si fuéramos sardinas. Que prometen que aire acondicionado no traen aire acondicionado. Voltea a ver las condiciones del camión. Los vidrios rotos. Sin frenos a veces. Sin paradas, sin paradas de ningún lugar. Paradas de camión dignas donde la gente se pueda. Aunque sea cubrir del sol. No, nada más están robe y robe. No se cansan. No, pero la señora sí. La Claudia Pablo, una mina, ¿verdad? Lo primero que entró. Con su mina. Ya estás a dar y a robar. Ni se diga el pañanieto. Ya estamos cansados. Vendiendo votos. Convenciendo a la gente mayor que no tiene estudios. Yendo a las condiciones, a las colonias más pobres. Para convencer a la gente que por 500 o 1.000 pesos. Que les benefician al momento a la gente. Y malamente lo hacen vendiendo su voto y aceptando eso. Porque son tan humildes que un dinero les cae bien. Pero no piensan que eso a futuro les va a perjudicar. Porque nuestro país va a seguir igual. No hay nada corrupto. Gracias. Gente consciente, gente consciente y harta de las condiciones como tienen y roban a nuestro país. vergüenza de hasta voltear a ver que existe un partido así vergüenza de propaganda de publicidad por favor ¿cuál orgullo de los mexicanos? ¿cuál avanza tenemos? ni en sueldos, ni en alimentación ni en trabajos, de nada pero sus bolsillos ¿cómo han de estar? ¿qué? ¿qué? o los dejan encerrados allá en camiones en los pueblos matando gente para que se desaparezcan los indigentes todas esas cosas y muchas más la señora nada más entró a tener su mina a estar estafando gente nada más es lo que hace y ya estamos hartos ya estamos hartos que votemos con otros partidos y que a fuerzas la corrupción y la mafia tan grande que está en el poder y nuestro voto no es válido al final de cuentas van y plantan ustedes la gente que se le da la gana por la maldita mafia que está arriba en el poder la política corrupta sin vergüenzas eso es lo que son unos malditos insentimientos sin vergüenzas explotadores nada más se entren a ver que roban y no se cansan de robar por qué porque si no es usted no va a dejar la oportunidad a otro que le robe que robe igual nada más están viendo la ambición por el poder el hambre que tiene la avaricia que tiene por joder a la